Ya te he conocido Tren también, pero vamos a lanzar. Es buena la canción, pero recontra pegajosa. Claro, la idea es que pegue y que en TikTok también pegue y hagan el tren con nosotros. O sea, esto es una discoteca a las 2 de la mañana. Todos bailando. Son 22 latitas encima. Semidecluso. Y dices a la amiga o la amiga al amigo. ¿Quién es? ¡Hoy, Dios mío! O también para los ampais. ¿Qué más logra el programa? ¿Por qué? Que nadie sepa y están ahí, chapa. Que nadie sepa y ahí están bien con el besito. Es una idea, nomás ponen los amigos de la prensa. No, está bien, que nadie sepa, ¿no? Mira la camioneta de Cristian Domínguez. La camioneta de Cristian Domínguez, ¿no? Que nadie sepa. Que nadie sepa. Oye, qué buena composición, pero además pegajosa. ¿Me da ganas de escucharla de nuevo? Claro. Ya, dale. Otra vez. Es una idea, jugando a verdad o castigo. Quedemos a oscuras para que no nos vean los vecinos. Para que nos enteren que ya nos comimos. Que nadie sepa lo que somos. Que sea solo para nosotros. Hemos tratado de fusionar los dos estilos, ¿no? Andrea tiene este estilo más tipo de funk brasilero. Y mi estilo siempre es más como que hacia la electrónica. Entonces hemos llegado como que a un punto medio de fusionarlo, ¿no? Y ha salido que nadie sepa, que creo que funciona muy bien. ¿Y el corazón de ustedes se ha fusionado también? Siempre. Siempre. ¿Están juntos? No, no, no. Somos mejores amigos. Ahí lo veo en una buena química musical. No solo eso. Tenemos una película juntos como protagonistas. También tenemos dos novelas. Tenemos como tres princesas y superada esta última. Maña, maña. Y además te seguimos a ti en el cine. Siempre haciendo cine. Siempre haciendo teatro. Sí. En teatro también. Y estás además, eres docente de teatro. También enseño. Sí, enseño actuación para la cámara en Butaca Film. Ahí este martes empiezo clases. Así que estoy convocando nuevos talentos para que vengan a participar del taller. Qué bueno, ¿no? De verdad. De verdad. Es que hay mucha madera en el talento peruano que está escondido, ¿no? Y hay que llamarlos. Hay que incentivarlos. Y también decirles que hagan sus propias producciones. Que no solo esperen que los llamen, sino gestar nuevos proyectos. Sí, de verdad que sí. Bastián, tú estás más pegado a la música electrónica. Sí. Pero esta fusión, o sea, seguro en el mundo de la música electrónica eres un capo. Pero en esta fusión con Andrea, como puede ser como tu trampolín, ¿no? Para que la gente te conozca más de lo que te conoce. Más comercial, sí, totalmente. Claro, además, pero al momento de crear la canción, de crear el videoclip, hemos como que tratado de juntar estos lados creativos y sacar algo que realmente explique quiénes somos nosotros dos, ¿no? Porque Andrea tiene esta onda mucho más de luz, de brillos, de colores. Me buscanda los brillos. Sí, sí, sí. No, no, pero además, ¿el video dónde lo grabaron? Ah, bueno, fue gracias a la Municipalidad del RIMAC que nos brindó un espacio, una ex fábrica que estaba... Ahí por el Quirón Madera, ahí por el Paseo de los Descarzos. Sí, por ahí. Es una ex fábrica, entonces nos los brindaron para que podamos grabar. Es el Paseo de los Descarzos que tiene el RIMAC, que ahora es más conocido todavía como el Paseo de los Descarzos porque ahí roban zapatillas. Pero digamos que... Entonces, ¿ahí dónde grabaron? Ahí grabamos toda la noche, la madrugada, hasta el día siguiente. Batallamos contra el sol. Batallamos contra el sol, lo dirigió Renzo Amado. Está buenísimo el video. Para la gente que nos escucha por radio, entren a YouTube a partir de mañana, ¿no? ¿Y la pueden ver? No, primero vamos a lanzar la canción mañana y el otro viernes lanzamos el videoclip. Pero estamos ahí, RPP está adelantado. Ese es un pequeño adelanto porque no saben lo que se viene con ese videoclip. Bueno, y Andrea Luna y Bastian, después de la pausa nos van a seguir contando sobre este video y también de qué fue tu camioneta. Ahí nomás, ahí nomás. Ahí nomás con la camioneta. Seguramente se la agarró Domínguez. ¿No? Te lo juro. Pero ponme el inicio. A mí me encanta cuando la... A mí me gusta escuchar música, pero cuando la música... O sea, cuando me atrae una canción, la escucho todo el día. Ponme el inicio, Cárcamo. Ponme el inicio. Tres con cuarenta. Ahí nomás. Tres con cuarenta. ¿Qué pasa a las tres con cuarenta? ¿Qué es lo que no sucede a las tres y cuarenta? ¿Qué es lo que no sucede? O sea, estás toñando. Estás... Has ido al mercado de los batones indígenas a comprar maicito. Son las tres y cuarenta y no pasa nada. O sea, te aparece el espíritu. Ya. O sea, te aparece el espíritu. Son tres y cuarenta. Y ahí... Supuestamente, a partir de las tres de la mañana, específicamente a las tres y cuarenta, es donde estas cosas raras siempre suceden. Donde los espíritus se comienzan a aparecer. Donde sonidos se escuchan. Yo cuando iba a la discoteca, son las tres y cuarenta, las tres y cincuenta y las cuatro. Igual me voy solo. Pero a las tres y cuarenta, algo pasa entonces a esa hora. Sobre todo en esta canción con esta letra. A las tres y cuarenta, estos dos personajes se juntan. Y a oscuras y solos tienen esta relación súper. Y en esa discoteca a las tres y cuarenta, la gente ya se iba. Ustedes se quedaron. Claro. Claro. Se queda ahí. Y se escucha. Tú con tus brillos, Andrea. Siempre. A mí me encantan los brillos. Yo soy brillante. Yo quiero así. Y tú lo viste a base a por primera vez en la discoteca a las tres y cuarenta de la mañana y dijiste, dame una canción de amor y a Marcos. Ricardo Morán. Ricardo Morán. Siempre, siempre, siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Tienes gotas de todo. Tienes tres gotitas de cada cosa. Tienes gotitas de cada cosa. Pero entonces, y a las tres y cuarenta empieza esa química y ahí pasa ya lo que la gente se puede imaginar. Claro. Dice, no coge las llaves y vamos a cerrar la puerta. Así es. Para que nadie lo vea. Abre un poquito. Siente la cama, está fría. Tú eres mi fantasía. Cada vez que tú me llamas, avísame, no te las canas. Ojalá que los miserables de Radio La Zona te apoyen. Ay, Pulpito está ahí, obviamente. No, 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 ya. Lo digo, Pulpito, el urbano, la gente de la mañana. Ay, Pulpito ya nos está llevando a todos los eventos. A todos. Todos tenemos que abrir todos los eventos. Siempre nos apoya. Todos, todos, no, Pulpo, todos. Los conciertos, todo, 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 todo. Usted sabe por qué le dicen Pulpo, ¿no? Por Pulpito Pol. Sí, Pulpito Pol, que tiene más abrazos. Once, once de la noche con 22 minutos. Tiene más abrazos porque todos están poniendo discos por aquí, discos por allá. Andrea, por favor. Andrea, que nadie sepa. Que nadie sepa. Que nadie sepa, Andrea, por favor. Ahí está. Eso se puede usar, se puede usar en todas las reuniones. Que nadie sepa. Oye, escúchame, exacto. Ábreme los teléfonos. Que la gente llame y diga, soy Juan de Comas. Que nadie sepa que a las doce me como una alita bróster. Uy, qué rico. Esa es. Que nadie sepa. ¿Qué conductor tan inteligente ha captado el RPP? En el momento, en el momento. El RPP se está sacando la lotería conmigo, ¿eh? De verdad. Así es. En el momento de sueldo. Desde marzo estoy pidiendo. 2-12-4-1-0-0. 2-12-7-1-6-5. Un par de llamaditas nada más. Estamos con Andrea Luna y con Bastian. Sebastián Stigman, que es actor además. Ha hecho películas, ha hecho novelas. Y vamos a ver, ¿tenemos llamadas? Ah, la gente acá de nosotros. A ver. Johnny, Johnny, que nadie sepa. No te escucho, Johnny. Que nadie sepa. Qué suerte. Hoy tengo amanecida aquí en la cabina. Que nadie sepa. Que nadie sepa. Claro. A ver, Daniel Franco, que nadie sepa. Un saludo a Andrea, compañera mía de la universidad. A nadie, a nadie le interesa. A nadie le interesa eso. Que día que en casa nadie iba a saber. Que nadie sepa que Andrea no iba a la universidad los martes. Algo así. Que nadie sepa. Que nadie sepa que hoy me voy a otro lugar. Uy, pero está casado, ¿ah? No, no, ya no. Ya no se casó. No, ya me he metido la pata. Que nadie sepa que Daniel Franco está solo. Somos promocionando. Que nadie sepa, este, qué buena canción. Cómo explica que el título es bueno. Pero lo hace el autor de la canción o ustedes, el grupo. Lo sacamos a través, o sea, primero grabamos la canción, pusimos bien la letra, todo lo que nos gustaba. Y de ahí, después de grabar la canción, ya le dijimos, ¿qué nombre le ponemos? Que salió el que nadie sepa. Un abrazo para el Tanque Arias que nos está viendo. El Tanque, tremendo relator de RPP. Ah, un beso. Tanque, mándanos un audio. Que nadie sepa. Hoy está de cumpleaños. Un beso, Tanque. Todavía está de cumpleaños. Ay, feliz cumpleaños. A ver, está Rosa de San Juan del Urigancho. Rosa, que nadie sepa. Sí, que nadie sepa que siempre me amanezco. ¿Sola? ¿Sola? Siempre te amaneces con... ¿Sola? ¿Sola? ¿O con él? O sea, me amanezco y ya me despierto tarde. Ah, o sea, que nadie sepa que te quedas viendo YouTube o escuchando RPP y te levantas. Sí, sí. Muy bien. Gracias, Rosa. Te mando un beso. La gente es extraordinaria. La gente es maravillosa. Gracias, Rosa. Claro. Uy, otra llamada. Sí, pues claro, olvídate. A ver, tenemos una llamada más. 11 con 25. Que nadie sepa. Oye, esa está buena. La canción, además, la canción es pegajosa. Aquí te voy a hacer para mis fans, para que todas mis fans te vean. Ahí está, todas las fans ahí, para que tomen su sopa. Le mandamos un beso. 11 con 25. ¿Quién está? Hola. ¿Lo tenemos o no? A ver, ¿quién está? Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿con quién hablamos? Habla con Camilo Vega Pulcón. Hola, Camilo. A ver, Camilo. Que nadie sepa. Que nadie sepa. Que nadie sepa que a veces en la escuela me quedo dormido un rato. Uy, pero un rato, Camilo, eso no está bien. Pero dejo un ratito nomás. Dejo un ratito nomás. Un ratito. Ojalá que sea en el recreo. Ojalá que sea en el recreo. Qué lindo los chibolos. Ay, lo máximo. Este, de verdad que... Pero ¿cómo no se va a quedar dormido si son 11 y media y está despierto? Está despierto. Mi mamá me mandaba a dormir a las 8. A mí a las 9. No se olvide. Ya no había ni tele cuando estaba en el colegio. Bueno, de verdad, felicidades por la canción. Suena muy bien. Y va a ser un tremendo éxito seguramente. Porque Andrea, tú eres muy querida. Bastian también, por supuesto, lo han visto en novelas y todo. Y los dos tienen buena química y buenas sensaciones para seguir creciendo en este ambiente, en este mundo de la música que en el Perú es bien difícil hacer, ¿no? Sí, pero gracias a estos programas y al apoyo de la prensa es porque podemos hacer estas cosas, ¿no? Entonces, realmente agradecerte. Y agradecerles a todos. Agradecer la difusión a RPP que siempre nos apoya. Bueno, y además están haciendo esta canción. Hay que decirle a la gente las cosas como son. Vamos a estar engañándole a la gente. RPP no engaña. RPP es la radio más profesional del Perú. Está haciendo esta canción, que nadie sepa, porque queremos averiguar dónde está la camioneta. Que nadie sepa. Nadie lo sabe. ¿Dónde está? No, pues nos llegó una carta de la policía que decía que ya prescribía el caso porque no encontraron ni los videos cuando se lo llevaban ni había testigos. Y que según ellos habían pasado 60 días, pero era mentira porque la denuncia se hizo el 18 de marzo y todavía no se habían cumplido ni 40 días que había desaparecido y ya prescribió. O sea, y tú ya la diste por perdida también. O sea, sí, ya fue ella. Ahora, juntar de nuevo para poder comprarte otra. Claro, hay que juntar. Pero por eso estamos trabajando y haciendo esta canción para que nos salgan shows y poder comprar otra camioneta. Entonces, que nadie sepa, pero la policía se cansó de buscar la camioneta de la Luna. Que nadie sepa, pero la policía esta vez falló. Esta vez sí, porque reconocemos su chamba, pero a veces pues también es bien complicado, ¿no? Es bien difícil. Sí, sí. Hay muy pocos policías en actividad, ¿no? Pues sí. Es la verdad. Esperemos que mejore la seguridad. Es la verdad, es la verdad, es la verdad. Todavía no tienes un, digamos, una presentación con público de la canción, que nadie sepa. Bueno, hemos tenido un par de acústicos, ¿no? Estamos armando este tipo de presentaciones. Ahorita hemos tenido acústicos y el día de la conferencia de prensa también vamos a presentar la canción. ¿Cuándo la presentan en la conferencia? Este martes. Este martes, ¿dónde? En Celina, pero eso ya es para ustedes. No, está bien, pero hay que ir a la conferencia. Claro, tiene que estar aquí, con RPP comprometido. Que nadie sepa, pero vamos a ir a la conferencia. Eso. Me encanta. Eso, amigos. Eso es, eso es. Que nadie sepa, pero el Pulpo Pol, ojalá la apoye. El Pulpito nos va a apoyar. Se fue, se escapó. Se escapó. ¿Dónde está? Se escapó, acabó la música. Que nadie sepa lo que somos, que sea solo para nosotros, esta obsesión me trae loco. ¿Dónde me echivó loco esta canción? El tren. El tren, viene el tren. ¿Qué es el tren? No, ya me perdía. ¿Qué es el tren? El tren del TikTok. Para hacerte bailar. Ay, ay, a ver, a ver, a ver. Pero eso es primicia también, eso es primicia. A ver, por favor, a ver, pasen adelante, pasen adelante. El Pulpo Pol, el Pulpo Pol también puede bailar el tren. Todos, todos, por favor. Pulpo Pol, pasa, pasa Pulpo Pol, somos RPP, Pulpo Pol.